Para mi compadito Juanito Live, el lente más cachondo Messi Colombia ¡Abracito! Messi Colombia ¡Y llegó! Se llama la cumbia de la piporra, Juanito Live El lente más cachondo Messi Colombia ¡Ándale! ¡Bienvenidos! ¡Aquí iniciamos! Messi Colombia ¡Buenos días! Ya llegaron los hermanos Morales Toda la gente de sonido ¡Esta es! ¡Echale sabor! Toda la gente de sonido Bambinos Ya presente contigo Messi Colombia Ya llegó la hermosa Jacqueline Vázquez ¡Bienvenido! ¡Sabroso! ¡Venga por el famoso litro! Ese vuelo Pez Más ¡Otego Juanito! ¡El famoso playa Puma! Toda la banda de Guamancla ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Sabrosos! ¡Bien! 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 Iniciamos con la cumbia de la piporra Juanito Live El lente más cachondo Messi Colombia ¡Sabrosos! Ya llegó mi compadre el famoso Buzo ¡Bien! 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 Todo loco con manía El famoso Carlos 97 ¡Echo al calor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Messi Colombia! ¡Venga para toda la gente de Sonido Timbalero! ¡Siempre con el Messi! ¡La famosísima Vane! ¡Allá en New Jersey! ¡Messi Colombia! ¡Sa! 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 ¡Esto apenas inicia! ¡Buenos días! ¡Sabrosos! ¡Cum! 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 ¡Cumbia! ¡Que chulos tambores! ¡Que chulos tambores! ¡Messi Colombia! ¡Bienvenidos! Y ahí llegó la hermosa Chayito Toda la gente allá en Capulita la Bella Mijo Madrita Marielita Pozos Y el famoso Motas Todos los primos de la 3 de mayo Con claclascala ¡Messi Colombia! ¡Así iniciamos! ¡Juanito Lai! ¡Súbela! ¡A YouTube! ¡Juanito Lai! ¡El lente más cachondo! ¡Messi Colombia! ¡Venga saludos hasta Washington! Toda la banda que radicamos desde Terrenad de Claclasalda Mi compadre Meños Huerta ¿Ese pájaro es Jesús Huerta? Lo dice mi compadrito Sonido Mister Chuy Toda la organización de Hernández allá en Guadalupe Victoria Tierra de cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Suéltale! ¡Juanito Lai! ¡Juanito Lai! ¡Messi Colombia! ¡El lente más cachondo! ¡Saps! 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 ¡Messi Colombia! ¿Escuchan? ¡Venga para la famosa Tania de Nueva York! ¡La que baila bonito! ¡La famosa Peñita! ¡El famoso Marquitos 321! ¡La organización Fabén! ¡Toda la perra vida! ¡Messi Colombia! ¡Toda la gente en el sonido Bambinos! ¡Su gran amorcito Paola! ¡Con mucho pero mucho amor! ¡Messi Colombia! ¡Bienvenidos! ¡Venga para mi hermoso Jaqueline Vázquez! ¡Toda la gente en Tex Molita la bella! ¡Messi Colombia! ¡Escuchaba! ¡Saps! ¡Messi Colombia! ¡Mr. Chupa! ¡Ya llegó la organización Cáñete! ¡Venga para todos los chichiflines! ¡Los cachorros de Pamangla! ¡Puro chichiflín! ¡Puro chichiflín! ¡Messi Colombia! ¡El famoso Carlos 97! ¡Guacma! ¡Bienvenidos! ¡El famoso Nene Boy! ¡Saca las chelas compadre! ¡Messi Colombia! ¡Sapsos! ¡Toda la gente que nos está sintonizando! ¡Gracias! ¡Venga para mi compadre! ¡El famoso Mario! ¡Toda la gente que apoya al Messi! ¡Gracias eh! ¡El famoso Mario! ¡Messi Colombia! ¡Sapsos! ¡Juanito Live! ¡El lente más cachondo! ¡Cachondo! 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 ¡Messi Colombia! ¡Y se complácenos con la cumbia rebajada! ¡Juanicieto Molina! ¡Para toda la organización Kennedy! ¡Ayón Guamantia! ¡Messi Colombia! ¡Ahorita los complacemos eh! ¡Último cachito que se acaba! ¡Se va el sabor! ¡Ajá! ¡Qué chulos amores! ¡Messi Colombia! ¡Esto apenas inicia! ¡Buenos días! ¡Vengo para mis compadres de Son de Barrios! ¡Dani Son de Barrios! ¡Toda la gente de Publicidades Durán! ¡Carrillo Luis! ¡Azaguamanclita la Bella! ¡Sí señor! ¡Publicidades Durán! ¡Ay Dios mío! ¡Messi Colombia! ¡Ya llegó mi compadre! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Messi Colombia! ¡El lente más cachundo! ¡Juanito Lai! ¡El famosísimo Charly Ruiz! ¡Toda la fama de Nueva York! ¡Ya llegó la banda chapulinera de Guamantla! ¡Coca! ¡Checolín! ¡Las hermosas chicas Caribe 66! ¡Toda la perra vida! ¡Messi Colombia! ¡Bienvenidos! ¡Suéltale el sabor! ¡La cumbia de Juanito Lai! ¡Sa! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Se va! ¡Ya llegó el lente más cachoso! ¡Messi Colombia! ¡Messi Colombia! ¡Toda la gente allá en Nueva York! ¡El lente más cachondo! ¡Juanito Lai! ¡Ándale! ¡Cuántas más o Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Ay en el gamacho! ¡Juanito Lai! ¡Toda la gente de Sonido Chabaló! ¡Silver King el Mercenario! ¡Voy contigo Messi! ¡Gracias eh! ¡Ya vienen las exclusivas eh! ¡Si señor! ¡Con el mercenario! ¡Chilver King! ¡Messi Colombia! ¡Ajá! ¡Messi Colombia! ¡Se va! ¡Venga por el famoso Guasón! ¡El semeño Caballaz! ¡Venga para Chul! ¡Adolfo y Efraín! ¡Toda la gente de Sonido Mr. Chul! ¡Ay en Washington! ¡Toda la banda de Tlaxcala! ¡Messi Colombia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sa! 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 La escuchito que se acaba! ¡Venga para toda la gente que nos está sintonizando para Sonido Super Latino! ¡Para! Sonido...